Bueno, sí, la verdad que muy contento porque hemos tenido de nuevo récord, vamos superándonos año a año, la gente del Consejo cada vez trabaja mejor. Tenemos 27 inscriptos, 27 escuelas que han manifestado su voluntad de adherirse al programa, así que la verdad que el año pasado tuvimos 25, así que muy buena la cantidad de gente, la convocatoria que hemos tenido. Ahora todas las escuelas van a tener que presentar su proyecto y ese proyecto, esos 27 proyectos cada uno, uno por escuela, van a tener que ser seleccionados por un jurado. Acá el 11 de mayo tenemos varias capacitaciones, la primera es ahora en dos días y bueno, vamos a ver si podemos organizar alguna otra más y apoyarlos con todas las áreas del Consejo del Liberante para que puedan hacer los mejores proyectos. Ahora, ¿cuándo comienza ya la labor específica del Consejo del Liberante Estudiantil? Nosotros luego de la selección de los trabajos vamos a convocar a los que ocupen las 15 bancas para, digamos, empezar a... tenemos la fecha de la sesión preparatoria, 28 de mayo. Luego viene la sesión, la primera sesión ordinaria, que va a ser el 5 de junio, que ahí es donde van a ingresar todos los proyectos y luego tenemos el día de reunión de comisión, que es donde se van a estudiar los 15 proyectos que van a participar. Para luego tener el día 22 de junio la última sesión o la sesión ordinaria, digamos, que va a ser la donde se van a aprobar los despachos de comisión. De esos proyectos siempre está la expectativa o la posibilidad, según la ordenanza, de que una vez aprobados por el Consejo Estudiantil, pasen al Consejo de Mayores y puedan llegar a ser eventualmente una norma que rija para los vecinos de Paraná. Este programa, conjuntamente con... o sea, porque esto no es desvinculado, sino que también provincia tiene su programa de Senado Juvenil, también existe un programa de la ONU, son todos programas de formación cívica donde contribuye a ser mejor de ciudadanos, digamos, que cada uno de los hoy alumnos, digamos, se pueda meter dentro de las instituciones democráticas, entiendan cómo funcionan, eventualmente participen o no, pero sabiendo, digamos, el funcionamiento, con lo cual me parece que siempre es positivo y, bueno, y ojalá que este año, digamos, todos se involucren de la misma manera que años anteriores.